Comentarles nuevamente, y van a ver las imágenes, o ya las vieron, de todo lo que firmó nuestro gran amigo Sánchez acá, que se vino unos días con nosotros. Tuvimos el gusto de que esté con nosotros acá en casa. Esperarlos a ustedes, que se peguen una vuelta, llámenos por teléfono, va a salir el mail seguramente nuestro del Hotel Mascardi. Otra de las cosas que les quiero comentar, yo obviamente muchos saben que estoy operando acá en Patagonia ya desde hace 35 años, ya 10 en Amazonas, y recordarles que bueno, tenemos ya las primeras salidas en julio, otras en agosto, y ahí ya arrancamos con todo el tema Amazonas. Así que bueno, como siempre a sus órdenes, van a salir los teléfonos, el mail, cualquier cosa no duden en consultarme, y bueno, a la brevedad les respondo. Un abrazo grande para todos. Atención gente de campo, impulsora de Alejandro Graci le ofrece la mejor calidad en el heladeras y freezer triales, 12 volts, 220 y gas, 420 27606, anotó 420 27606. Un abrazo grande para todos. Te anticipé que había lugares fantásticos para recorrer muy cercanos al Hotel Mascardi. Estoy en uno de ellos. Te invito a venir a disfrutar de estos paisajes maravillosos. Falta muy poco tiempo, se viene Semana Santa y hay dos concursos, dos encuentros de pesca muy importantes. Uno en un lugar emblemático para todo pescador deportivo como es la zona de San Blas. Allí Lorena Prost pone una vez más una Toyota 0 km de premio al que saque la pieza mayor. No te podés perder ese concurso. Y además, ese mismo fin de semana, Pescavisión va a estar presenciando y grabando para vos todo lo que ocurra en una fiesta internacional este año. Se trata de la que se está organizando una vez más en Luis Piedra Buena, allí en Provincia de Santa Cruz, con una protagonista increíble. Nada más y nada menos que la trucha Steelhead, la cabeza de acero. Esa especie que se encuentra únicamente en la Argentina, en el río Santa Cruz. Así que no te podés perder esta verdadera fiesta. Va a haber importantes premios. Así que seguramente nos vamos a encontrar en ese lugar. Ahora seguimos pescando. No es una nota más sobre la restinga del faro. Muchos de ustedes seguramente conocen este excelente pesquero. Muchos han embarcado y han ido a pescar a este excelente lugar de pesca. Pero creo que nunca vieron exactamente cómo se conforma el fondo de este lugar. Allí cuando comenzaba esta nota, vieron un adelanto de cómo se ve desde abajo este muy buen pesquero visitado por muchos pescadores. Tiene muchas ventajas. Fundamentalmente la excelente pesca que encierra esta zona del mar. Y además que no hay que navegar mucho desde el motonáutico allí donde salen la gran mayoría de las embarcaciones. También debemos destacar el muy buen día que le tocó a David y a sus amigos para realizar esta nota. El mar apenas si se mueve y quiero que vean la riquísima variada que estuvieron sacando durante esa jornada. Veíamos besugos, meros, corvinas de muy buen tamaño. Es bastante difícil encontrar todas estas especies en un solo lugar. Por eso que están visitados este sector de Mar del Plata por muchos aficionados. También recomendamos por supuesto tener mucha prudencia. Hubo algunos accidentes en este lugar. Por eso siempre recomendamos ir con algún guía reconocido del lugar. David Dau por supuesto lo es. Está aprobado por gente de Prefectura Naval. Al igual que muchos guías que operan en la zona. Y aquí seguimos con estas imágenes exclusivas del fondo de la restinga. Con la pesca que se realizó en esa memorable jornada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!